Muy bien, mis queridos alumnos del cuarto año de educación secundaria, el día de hoy, miércoles, miércoles, 10 de marzo, nos reunimos nuevamente para entrar al mundo fascinante de la literatura. Hoy, como ya hace un momento les he pasado un video para motivar la clase, hemos ya más o menos dando un inicio de qué se tratará el día de hoy la clase. Entonces, vamos a hablar todo relacionado a lo que es la literatura prehispánica. Ya ustedes lo han dicho, ¿qué cosa es prehispánica? Antes de la llegada de los españoles. Antes de la llegada de los españoles. Entonces, antes de la llegada de los españoles, había una cultura floreciente llamado el Imperio de los Incas. Pero lo que a nosotros nos interesa, no tanto es su estructura, su organización, ni nada, sino la literatura prehispánica. A ver, ¿cómo comenzaremos entonces? ¿Qué cosa comenzaremos? ¿Qué cosa diremos de ello? Es el conjunto de manifestaciones de las grandes culturas que existieron en nuestro continente antes de la llegada de los españoles. Acuérdate que nuestro continente era amplísimo. No todo el continente estaba poblado. Habían culturas, civilizaciones. Por ejemplo, en el norte estaban los pieles rojas. Pero los pieles rojas, imagínense, mis queridos alumnos, todavía eran inferior a lo que era la cultura azteca en México, por ejemplo. O los mayas. Y ni qué decir del imperio. Hacia el sur estaba el imperio de los incas. Pero aparte habían pequeños grupos, como los guaraníes. En Chile, por ejemplo, estaban los maipúos, que eran un grupo que poco a poco después ya el imperio los ha ido jalando para su territorio. Y así, pero mayormente en esta parte, las dos grandes culturas que se desarrollaron fueron la maya azteca y la cultura inca. La literatura prehispánica es el conjunto de expresiones literarias propias de las culturas autóctonas de nuestro continente. Han llegado hasta nosotros gracias a la tradición oral. Ahí está. Eso es lo que comenzamos la clase. O bueno, durante la clase les pregunté si había escritura o no en el imperio de los cintas. Y se dijo que no, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros sabemos fue a través de la tradición moral. ¿Quiénes nos los han contado? Tú sabes qué cosa es una tradición oral. Cuenta el antepasado, viene el siguiente, el siguiente, el siguiente y hasta nuestros días. Pero quien ha resumido esa tradición oral, eso fue mi pregunta, primero alumnos. ¿Quién crees que ha sido? Ha sido un gran escritor, el primer mestizo de la literatura peruana. ¿Quién fue? El inca Garcilaso de la Vega. Muy bien, Adriano Llamosa. El inca Garcilaso de la Vega. Él no perteneció al imperio de los incas, pero sí sus antepasados, o sea, su abuelo, sus abuelos maternos, o sea, por parte de mamá, eran del imperio de los incas. Entonces, cuando conversaba él con el abuelo, acuérdate que el inca Garcilaso sabía también el quechua y el español, él comenzó a escuchar todo lo que le contaba el abuelo y él comenzó a escribir. Y ese libro se llama En los comentarios reales de los incas. Por eso es que conocemos un poco más la historia. Dice, han llegado hasta nosotros gracias a la tradición oral y a las traducciones de los cronistas. También han venido cronistas, los españoles han traído cronistas cada vez que venían, y hacían y escribían. Y eso nos ha servido para luego nosotros saber un poco más de los incas. Las mejores muestras de la literatura aborigen o prehispánica son de aquellas culturas más desarrolladas como la azteca, maya e inca. Ahí está lo que les decía. Estas eran las grandes, tres grandes culturas que existían aquí, en esta parte del continente. La azteca, la maya y la inca. Pero nosotros, estrictamente un poco, vamos a trasladarnos como nacionalistas que somos de los incas. ¿Cómo eran sus características? La panteísta tenía relación directa con los elementos de la naturaleza. Sol, luna, rayo, jaguar. Si ustedes se han dado cuenta, o sus estudios de historia, pues casi todo el imperio de los incas estaban graficados o tenían que ver con el sol, la luna, el rayo, el jaguar. En sus vasos, en sus cuadros, siempre existían ellas. O en su cerámica, ¿no? Convirtiendo a todos ellos en seres animados a los que le rendían culto o adoración. Es lo que Boyer nos decía hace un momento. Sí, pues, los incas creían en estos elementos de la naturaleza como sus dioses. Entonces, fueron también impresionistas y nostálgicas, debido a que las emociones y sentimientos más disímiles, o sea, alegría, dolor, animosidad, etcétera, son expresados de forma subjetiva y armoniosa. Ustedes saben, como todo ser humano, pues tiene sentimientos, ¿no? Tienen alegrías, tienen dolor, tienen animosidad, o sea, ganas de hacer las cosas. Todo esto se expresaba a través de sus cuadros, a través de su nostalgia. Y así llega la tradición oral hasta nuestros días. El periodo. La literatura prehispánica comprende el periodo desde que se originaron las primeras culturas en nuestro continente hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI después de Cristo. En esta se reconoce la superioridad de tres grandes civilizaciones, la Inca, la Maya y la Azteca. Yéndonos a lo que es la Inca acá en nuestras regiones, antes de los incas existían ya preculturas, como la Moche, como la Tiahuanaco, la Chavín, ¿no? Vicus, teníamos allí los Mochicas, los Chimuy, los Paracas, o sea, todos ellos fueron antes de los incas. Y ya después se han ido organizando y se hizo solamente todo un solo imperio. Es como por decir, ¿no? A ver, vamos a imaginarnos. En mi Perú había un gobernante. Era una precultura. Por decir, en poquito más allá hay que ir, en Ventanilla había otro, en Pachacuta que había otro. Eran separados. Pero cuando ya se dio el imperio de los incas, ya todo era uno solo. ¿Por qué? Porque los incas conquistaron estos territorios. Hicieron uno solo. Por eso que el Cahuantinsuyo ya ustedes lo conocen a través de sus estudios de historia. Representantes y obras. Miren, el Popol Vuh es una obra que en la cultura maya pertenece, que se ha encontrado. Y aquí el autor es maya, anónimo, no se sabe, ¿no? Pero es quiché, en el idioma quiché, que hablaban los mayas. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, al Perú propiamente, vamos a encontrar las tres civilizaciones. Eso es lo que les decía un poco la Inca. Aquí nos vamos a detener. La civilización Inca, también llamada civilización Incaica o civilización Quechua. Quechua, cualquiera de estos nombres, imperio de los incas, civilización Incaica o civilización Quechua. Quechua, ¿por qué? Por la lengua que en ese entonces se hablaba, que es el Quechua o el Rumacini. Fue la última de las grandes civilizaciones precolombinas que conservó su estado independiente, ya ve. Un imperio Incaico durante la conquista de América hasta la conquista del Perú en 1532, ya lo sabemos por historia. ¿Qué territorio se ubicó, abarcó el Imperio de los Incas? Mire, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. Todos estos países eran un solo territorio y bajo una sola organización llamada la cultura Inca o la civilización Quechua. Perfecto. Y ahí está. ¿Y qué cosa tenemos de esa época? Posteriormente, más o menos, cuando ya en los años 1700 se escuchaba mucho acerca de una historia, de un drama que se presentó, que se hacía teatro de ello. Era de un personaje llamado Ollantay. Y la obra se llama Ollantay, ¿no? Ollantay. ¿Quién era Ollantay? Era un generalísimo, un general de los Incas o del Inca. Un hombre de confianza. Pero ¿saben qué cosa? A ver, ¿qué dice el chat? Un plebeyo. A ver, un plebeyo. Vamos hablando de plebeyos. Él era un general, ¿no? Un hombre muy guerrero. Había derrotado a muchos y había conquistado tierras para el Inca. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál fue su error de Ollantay? Se enamoró. ¿De quién cree? De la hija del Inca. De la famosa Cusicoidur. Se enamoró. Que significa estrella, ¿no? En español. Y vive en un amor tórrido. Un amor escondido. Porque si esto el Inca o la nobleza se enteraba, simplemente que Ollanta lo... Claro, claro. Después se entera el Inca Pachacútec. Y efectivamente no, no, dice que no, no debe de haber. Es una historia breve del origen del drama teatral. O sea, esto fue teatro que se hizo, ¿ya? El teatro. Los personajes principales son Ollantay y la famosa Cusicoidur y el Inca Pachacútec. También tenemos que había aquí un conflicto entre clases sociales. O sea, que el Imperio de los Inca no era tan bonito todo, ¿eh? Siempre también había diferencias de clases sociales. ¿Qué cosas serán clases sociales? ¿Alguien me puede decir? Según la jerarquía del Imperio. Según la jerarquía del Imperio. ¿Así será? Ah, ya, muy bien, claro. Claro. Sí, dígame, dígame. Por ejemplo, la clase pobre, el Inca, que era considerado el dios del sol. O sea, estaba más arriba en la pirámide. También la alta sociedad, los que acompañaban al Inca y sus esposas. Claro. Y los demás eran agricultores. Claro. A ver, vamos a ir un poquito a lo que está diciendo Hoyer. Sí, pues tiene razón. A ver, mis queridos alumnos. Como toda sociedad, ojo, hay que decir que en el Imperio de los Inca no hubo pobreza. No hubo un pobre, no hubieron pobres. Lo que hubo, ¿qué cosas fueron? Las diferencias sociales. Quiere decir que el Inca y toda su familia eran la nobleza. Y entre ellos nada más podrían casarse y todo ello. Después estaban los que le llamaban los agricultores, artesanos, que servían a los Incas o al Inca. Y finalmente en la última, en el último escalón estaban los que eran los prisioneros, los capturados en las guerras que se tenían. Y a ellos los convertía como una especie de sirvientes. Entonces, así estaba formado lo que vendría a ser las clases sociales. Pero dentro de las clases sociales había alguien que sobresalía. Este es el caso de Ollanta. ¿Por qué? Porque Ollanta sobresale y llega a ser un alto general del Imperio de los Incas. Conquista tierra, ser un guerrero. Pero como vuelvo a repetir, ¿qué cosa se da el amor? Pues el otro tema, ojo, ya estamos desarrollando, porque por ahí puede ser la pregunta. ¿Cuáles son los temas principales de la obra Ollantay? Las clases sociales, el amor, un amor prohibido, porque era Ollanta con Cusicoillo, era hija del Inca. Y ahí tenemos la rebeldía, porque no acepta, Ollanta no acepta que el padre, en este caso el Inca le dice, ¿sabes qué cosa? Tú no puedes ni siquiera mirarlo a mi hija, no puedes estar con él. Entonces, él se revela, y ahí todo va sucediendo hechos. Ahí vamos un poquito aquí el argumento, ¿ya? Rápidamente vamos a detallarlo. Trata en la unión del general de los ejércitos incas. Ahí está, te estoy hablando del general Ollantay. Y la hija del rey del Cusco, o sea, del Inca, Estrella, que viene a ser Cusicoillo. Comienza en la gran plaza en el Cusco, y Ollantay hablaba de la encantadora Estrella con pies ligeros. Pies ligeros era su amigo. Le dice, qué bonita, qué hermosa es Cusicoillo. Estrella se encontraba triste platicando en el gran salón de su palacio. Al escuchar esto, el rey intenta alegrarla, llevando miles de gentes que cantan una alegre canción. El rey, o sea, el Inca, planeaba con Ollantay la defensa y el ataque contra los Chayanta. Era un grupo rebelde y tenían que vencerlos. Entonces, lo llama Ollantay, le dice, oye, sabe, como es su general, tenemos que hacer ello. Cuando se quedan solos, Ollantay declara el amor que le tiene a su hija. ¿Y qué había pasado? Que el Inca casi se desmaya. ¿Qué? ¿Cómo? Y el rey, o sea, el Inca, se niega por el hecho que Ollantay es un simple vasallo. Que cumple sus reglas, a pesar que es general, pero no lo permitía por su condición social, mi queridos alumnos. Tú todo lo que puedas ser, pero ¿sabes qué cosa? Tú no eres de nuestra clase, de nuestro linaje. Así es que te deniego, le dice. Se empieza una persecución contra Ollantay, porque acá Ollantay se revela, dice ya, y se va, pues, ¿no? Desobedece al rey. Y el rey, en este caso el Inca, comienza la persecución contra Ollantay. Lo que hace que se retire a Ollantaytambo, mire. Ollantay, entonces, con todo su ejército, se va a Ollantaytambo. Ollantaytambo existe, mis queridos alumnos. Es tipo una fortaleza muy bonito, que para llegar a la parte superior tienes que subir inmenso, ¿no? Eso está en el Cusco. Pasa el tiempo y Pachacute muere de anciano, mire. Pero aquí había sucedido algo. En este encuentro de amor que tuvo Ollantay con Cusico. Ollantaytambo, quedando como heredero, o sea, el papá ya, miren, hasta la muerte de Pachacute ya estaban separados. O sea, no querían. Quedando como heredero del trono, su hijo Tupac Yupanqui, el otro Inca que viene. Pero ¿quién cree que, quién cree, quién cree que era Tupac Yupanqui? Era el hermano de Cusico. A Cusico también lo habían encerrado. Le habían prohibido que no vea. A Ollantay. Al nuevo Inca, o sea, Tupac Yupanqui, Rumiñahui, que es un inter, que va a interceder, le dice, por favor, Inca, acá te tengo que contar un secreto. Ha habido un amor aquí. Y el Tupac Yupanqui le dice, ¿quién es esa que está ahí encerrada? Rumiñahui le dice, ella es tu hermana, Inca, rey. Y ella es tu hermana. ¿Y cómo? ¿Por qué está encerrado? Porque tu padre así decidió para prohibirle el amor de un general. ¿Y dónde está ese general? Él está en las afueras del Cusco. Se ha ido a Ollantaytambo. Y le dice, le pide una nueva oportunidad. Yupanqui, o sea, el Inca, concede el perdón a Ollanta y a los jefes antes, porque ya se estaban levantando, ¿no? Contra el Inca. Nombra a pie ligero un bravo guerrero, representante en el Cusco, y formaliza su unión con Coillur. O sea, que este drama, esta obra teatral, termina con el perdón. Pero ya no de Pachacute, sino del hijo de Pachacute, quien resulta, ¿quién? ¿Quién vendría a ser el hijo? ¿Alumnos? Yupanqui. Sí, pero ¿quién? ¿Qué cosa era de Cusco y Coillur? Su hermano. Su hermano. Su hermano. Y así él los perdona, y son felices, y termina este drama, felices comiendo perdices. Muy bien, Caleb. Y ahí está más o menos el argumento. Descripción del ambiente o contexto donde se realiza. Ojo, esta obra fue llevada al teatro, pero no, sí se dio, sí existió, sí se dio en la vía real. La obra de Ollantay posee dos tipos de contextos, los cuales son romántico y social. En el contexto social se aprecia el desempeño de la cultura inca en función a la economía, como en la obra donde se daba el trueque, y cada tributo se le otorgaba al rey, que en este caso era Pachacute. En el contexto romántico se puede observar el amor, no correspondido de Ollantay hacia Estrella, por lo que ante el rey no se podía dar ese matrimonio, ya que Ollantay no era un noble, y estaba correspondido que la princesa se casara con un noble. Todo esto para poder mantener un linaje protector hacia el imperio inca. Así eran los cánones que se daba en ese entonces. Aquí hay unos cuadritos, cómo se estableció una presentación de cómo se da, le pide acá al inca, le dice, estoy enamorado de su hija, concédeme. Pero no, lo expulsa y él se va hoy a Taitambo con sus generales, sufre la Cusicoyur aquí y muere el inca Pachacute, para luego el nuevo inca Tupac Yupanqui, a quien lo están poniendo ya su corona, él los perdona, sabiendo de que ella era su hermana. Más o menos así termina esta pequeña, este pequeño relato, esta parte de la literatura llamada la literatura prehispánica. Muy bien, a ver, activen sus cámaras ya para poder ir desarrollando y ya terminando esta parte. ¿Qué comentarios tienen mis queridos alumnitos? Quiero su participación, a ver. A ver, entonces ya tienes una idea, qué cosa fue la literatura prehispánica. En la literatura prehispánica se desarrolló primero antes de la llegada de los cintas. Que si había escritura o no, yo le digo como maestro, no hubo escritura. Solamente fue la tradición oral. ¿Ya? Listo. ¿Qué cosa más podemos deducir? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? El Imperio Inca también tenía formas de entretenimiento, entonces. Claro, claro, claro. No solamente era pues agricultura, guerra, ¿no? También tenían sus sanos esparcimientos. Y esta obra ya lo llevaban. Acuérdate que el Imperio de los Incas tuvo catorce incas, catorce incas, catorce periodos de gobierno. Estamos hablando más o menos de casi dos mil años de vigencia del Imperio. ¿No? Entonces, aquí estamos desarrollando esta parte. ¿Se me está escuchando? ¿Sí? Sí. Entonces, de esa manera. Entonces, mire, mis queridos alumnitos, esto es lo que podríamos ir terminando la clase del día de hoy. A ver, vamos a hacer una pequeña reflexión. Díganme ustedes. ¿Qué hubiera pasado si no llegaban los españoles en la actualidad? ¿Cómo hubiera sido todo esto? A ver, ¿alguien me puede decir? No, no supiéramos hablar español o castellano. Ya, ¿y eso estaba bien o está mal? Sería, sería como un país alejado de los otros países. Los otros países también, como Argentina. Sería un país. Sería siendo imperincaica. Sí. Claro, claro. Pero a ver, yo les pongo un ejemplo. China, el país de China, nunca fue conquistado. ¿Y acaso se quedó como los antiguos, la China? No. Se mantiene su lengua. Entonces, quizá, mis queridos alumnos, nosotros hubiéramos quizá también sido una potencia. No es que nos hubiéramos quedado allí atrasados. No. En algún momento los incas hubieran descubierto la navegación. Se hubieran trasladado a otras regiones. Entonces, y comenzábamos el adelanto. Más que teníamos. Y teníamos todos los recursos, como dice Jean-Pierre. Y ojo, éramos una extensión territorial grande. Y así hay muchas culturas que han sobrevivido a través de los años. Egipto, por ejemplo, sigue siendo Egipto con su cultura, su lengua y todo lo demás. La India, por ejemplo. La India también, en sus inicios, pues, ha tenido. Pero ahora, ¿qué cosa es? Una potencia. Entonces, más o menos, ahí tenemos cosas como para poder meditar. ¿Ya? En eso va a consistir. Ahí, por favor, les he dejado unas actividades. En el Cubicol hay que desarrollarla. ¿Ya? Eso ya me lo envían. A ver, vamos entonces ya a terminar la grabación del día de hoy.